Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir A veces Sienta en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unen en luz La voluntad Y el amor renacerá Y el día que encontremos Esos sueños Cambiarán No habrá nada Que destruya De tu alma La verdad Y el amor Sueña 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 Con un mundo distinto Con un mundo Donde todos Confian Donde todos confian El sol brillará Donde Las almas Las almas se unen en luz En luz Sueña 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 Sueña